Hey, que tal amigos de Youtube, bienvenidos a este nuevo video tutorial, bienvenidos a este su canal, Mundo de Tutoriales Hoy estamos aquí chicos y es para mostrarles unos cuantos trucos acerca de lo que es la aplicación de WhatsApp Delta La aplicación de WhatsApp que más se está utilizando actualmente por su personalización y por su... muchas funciones que trae Yo les voy a enseñar algunos trucos de esta aplicación o más bien algunas funciones avanzadas que trae esta aplicación para que le saquemos el máximo provecho Si aún no has instalado esta aplicación y no sabes como hacerlo, pues en una tarjetita por acá arriba te estaré dejando el enlace para que vayas al video donde muestro como descargarlo Y también te lo voy a dejar en la descripción del video, sin más vamos con la intro y ya volvemos Les recuerdo que Youtube está descompuesto y por alguna extraña razón las notificaciones no están llegando Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Bien chicos como les dije al principio del video vamos a explorar algunas de las funciones avanzadas que trae este WhatsApp Si ya lo instalaste pues quédate aquí y vamos a empezar con el video Lo vamos a hacer de la siguiente manera, yo simplemente le voy a enseñar por ahora 10 funciones avanzadas 10 funciones que no trae el otro WhatsApp porque si me pongo a mostrarles a todas pues el video se haría muy largo Ya luego de este video si veo que el video le llega a gustar mucho pues haría una segunda parte con 10 funciones más y así sucesivamente Y bien chicos vamos con la primera función y es de como poder personalizar nuestro WhatsApp Como ven anteriormente lo tenía de un color ahora lo tengo de otro Esto es simplemente instalando lo que son los temas, no viene de esta manera ya yo lo tengo un poco personalizado Y para cambiar el tema simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a ir a la parte donde dice serie o ajustes y en lugar de ir donde dice aplicar tema acá arriba Simplemente vamos a ir a la parte de abajo inferior donde dice yo ajuste y vamos a ir a la parte donde dice yo temas Aquí podemos cargar un tema que hayamos descargado propiamente desde otra página Si queremos guardarle el tema que ya tenemos instalado y la parte más importante es donde dice descargar tema Vamos a ir acá donde dice descargar temas y se estaría cargando lo que es una lista de temas que podemos instalar directamente desde la aplicación Por ejemplo vamos a instalar este tema que es un poco verde, le damos en instalar, le damos en aceptar y listo Esto es algo sumamente rápido y ya se estaría cambiando el tema por acá Y aquí tenemos nuestra personalización nuevamente Como vemos se ve muy diferente a como lo teníamos anteriormente Todo esto es simplemente yendo a la parte de ajustes y descargar el tema Bien chicos la próxima función que les traigo es como poder poner los estados de manera escrita En este caso este whatsapp que tengo me permite hacerlo de las dos maneras De manera escrita simplemente pulsando este botón y me permite abrir la cámara directamente pulsando aquí donde dice mi estado Aquí me abre la cámara, podría poner algún estado de manera rápida utilizando la cámara o de manera escrita Pero hay en algunas ocasiones o algunos whatsapp que no traen la parte de la cámara O sea que no podemos poner la cámara porque no nos aparece esta pestaña Pues simplemente es algo sencillo, dejamos presionado la tecla del estado acá Y automáticamente se abriría la cámara Igual también si en el caso de ustedes lo que hace es que le muestra la cámara y no le presenta los estados escritos Pues también lo dejan presionado y automáticamente le aparecería los estados de manera escrita Esto es básicamente un truco que tiene esta aplicación La próxima función chicos es poder bloquear lo que es nuestro whatsapp únicamente Simplemente le damos en ajustes, en setting Y vamos a ir a la parte donde dice password Aquí vamos a ingresar alguna contraseña Tenemos alguna pregunta de recuperación en caso de que hayamos olvidado nuestra contraseña Pero como lo vamos a hacer simplemente de prueba vamos a bloquearlo directamente Simplemente vamos a habilitar la parte donde dice bloquear whatsapp Y vamos a elegir lo que es el tipo de bloqueo Vamos a elegir la parte de patrón Y vamos a cambiar lo que es nuestro patrón Vamos a ponerle uno muy sencillo Por ejemplo le ponemos este Y automáticamente ya nuestro whatsapp quedaría bloqueado Aquí hay algunas funciones donde si queremos podemos hacer el patrón visible Y algunas configuraciones que no estarían de más Vamos a salir de nuestro whatsapp Y vamos a entrar nuevamente, vamos a cerrarlo Y vamos a entrar nuevamente para verificarle que se haya bloqueado Vamos a ir a la parte de whatsapp Y efectivamente como vemos por acá está totalmente bloqueado Si ponemos el patrón incorrecto no nos deja abrirlo Vamos a ponerle el patrón correcto que fue este que pusimos Y automáticamente estaría abriendo lo que es nuestra aplicación de whatsapp Bien chicos la otra función que les muestro es dentro de un chat Que podemos bloquear nuestro chat de manera individual Vamos a ver como podemos hacer esto Vamos a entrar en un chat cualquiera Y vamos a ir a los tres puntitos que tenemos por acá Y vamos a ir a la parte donde dice bloquear conversación Aquí podemos elegir nuevamente el tipo de bloqueo Por ejemplo vamos a elegir un pin en este caso Vamos a ponerle un, dos, tres, cuatro Confirmamos Uno, dos, tres, cuatro Y listo Y esta conversación quedaría bloqueada Para entrar a este chat nos pediría lo que es la contraseña Vamos a reiniciar nuestro whatsapp nuevamente Todos los cambios que hagamos chicos tenemos que reiniciar el whatsapp En caso de que la aplicación no se reinicie totalmente Vamos a ir a lo que es el chat Y vemos que nos pide lo que es la contraseña Ingresamos la contraseña Y listo Ya tendríamos por acá lo que es nuestro chat Está desbloqueado Entonces cada vez que vayamos a entrar No tenemos que ingresar la contraseña Eso es simplemente cada vez que cerremos el whatsapp Tenemos que volver a ingresarla La próxima función chicos es con relación a lo que son Nuestros estados o al envío de archivos El intercambio de multimedia Vamos a ir a la parte de ajustes Y vamos a ir a la parte donde dice media Aquí donde dice media chicos Tenemos lo que es algunas configuraciones Por ejemplo la resolución de la imagen Al momento de enviar una imagen Podemos enviarla con toda la resolución Para que se vea una imagen más clara A diferencia de whatsapp normal Que le baja la resolución a los archivos que enviamos Simplemente ajustamos acá Y podemos enviar la imagen con la máxima resolución que tengamos En la parte donde dice Desactivar el límite de imágenes Si recuerdan el whatsapp original Simplemente nos permite enviar 10 imágenes Por lote Aquí simplemente le damos en habilitar Y podemos enviar mucho más de 10 imágenes a la vez Aquí donde dice el límite de tamaño de video Whatsapp simplemente nos permite enviar lo que son 50 megabytes Sin embargo aquí nos permite aumentarlo a 700 megabytes En caso de que queramos enviar un video bastante largo Con relación a los estados también Whatsapp nos permite enviar 30 segundos De estado o publicar 30 segundos Sin embargo aquí podemos poner un estado durante 5 minutos Sin interrumpirse Algo bastante cómodo para poder intercambiar lo que es nuestra multimedia Bien chicos otra función avanzada es la de poder ocultar los archivos Que nos envían por whatsapp De nuestra galería A veces nos envían una foto o algún video Y no queremos que aparezca en nuestra galería Pues con este whatsapp lo podemos hacer Para eso vamos a ir a la parte de ajustes nuevamente Y vamos a ir donde dice Yo up setting Que es donde están la mayoría de los ajustes Y vamos a ir a la parte donde dice Ocultar archivos de la galería Aquí vamos a poder habilitar Cuáles son los archivos que queramos ocultar En este caso de eso las fotos Lo habilitamos Si queremos también habilitar los videos y los gifs Pues simplemente habilitamos lo que son las pestañas Y listo ya quedarían ocultos En caso de que se le sigan mostrando Pues como dice aquí debajo Que lo que tienen que hacer es reiniciar su dispositivo Y listo ya se estarían ocultando los archivos Que le acaban de enviar por whatsapp Bien chicos otra función bastante importante Es la de poder enviar un mensaje a cualquier número Aunque no esté registrado en nuestro contacto En el whatsapp original no podemos hacer esto Ya que para poder testear con una persona O enviarle un mensaje Tenemos que tenerlo agregado a nuestro contacto Pero en este whatsapp podemos hacer lo siguiente Le damos al botón flotante Por acá Y le damos lo que dice custom Aquí vamos a ingresar lo que es el número Con el código de área Por ejemplo aquí en mi país sería más uno Y vamos a poner un número cualquiera Sería 829-655-8896 Por poner un número cualquiera Aquí podemos agregar lo que es La parte que queremos hacer Si queremos hacerle una llamada Agregarlo a un grupo O si queremos enviarle simplemente un mensaje Vamos a probar con un mensaje Aquí se nos abriría lo que es la parte de los mensajes Y podemos escribirle Yo no lo voy a enviar porque le caería a alguna persona Que no sé quién es Porque puse un número al azar Y simplemente darle donde dice enviar Y listo Se envía el mensaje sin tener que agregarlo a nuestro contacto Bien chicos Otra función bastante sencilla Bastante simple Es la de poder cambiar la fuente O el estilo de las letras Es algo totalmente muy sencillo Pero por si alguno lo sabía Pues le voy a mostrar en qué pestaña está Vamos a ir a la parte de ajuste nuevamente Y aquí donde dice estilo de fuente Es donde podemos cambiar lo que son las letras En caso de que ya estemos aburridos De la que trae por defecto nuestro WhatsApp Vamos a elegir por ejemplo esta La aplicamos Le damos hacia atrás Se reiniciaría nuestro WhatsApp Y listo Aquí tendríamos lo que son las fuentes nuevamente Aquí tendríamos lo que es la fuente Cambiaría en todos los sentidos Bien chicos Las siguientes funciones están en la parte de lo que es WhatsApp espía por así decirlo Que es la parte que más les gusta a ustedes Donde podemos pasar desapercibido Con este WhatsApp Vamos a ir a la parte de ajustes Nuevamente Ya esto sumo ya se lo saben Yo WhatsApp Seri Y pinchamos donde dice privacidad Aquí es donde están todos los ajustes Que a ustedes básicamente les interesa Donde podemos pasar como les dije anteriormente desapercibido Podemos congelar la última vez de nosotros Podemos ponerle que hoy fue nuestra última vez Aunque estemos chateando en un futuro Se quedaría la fecha de hoy Podemos ocultar la parte de lo que es los mensajes recibidos Que la otra persona no se da cuenta Que recibimos el mensaje Podemos también bloquear a algunas personas Para que no nos llamen O simplemente ponerse en nuestro contacto Nos llamen O elegir cualquiera de estas funciones También aquí aparecen lo que son los estados Podemos ocultar los estados Esto es algo que ustedes deben de ir explorando Simplemente quería mostrarles esa pestaña Que es donde están todas las funciones De ponernos ocultos O pasar desapercibido Y bien chicos Ya para terminar con este video Pues la última configuración que les voy a enseñar Es la de poder cambiar los emojis Es decir Los estilos de los emojis Lo podemos cambiar Como vemos por acá Yo lo tengo al estilo tradicional Como lo trae WhatsApp Pero para cambiarlo Simplemente vamos a ir a la parte de ajustes Nuevamente Yo WhatsApp setting Y vamos a ir a lo que dice Universal Le damos a lo que dice Mod Y aquí vamos a verlo A lo que dice Variante de emojis Le damos acá Y podemos elegir cualquiera De estos estilos de emojis Podemos elegir los de Facebook Y automáticamente Estarían por acá Cambiando lo que son Los emojis Se reiniciaría el WhatsApp Vamos a entrar nuevamente A un chat Y podemos ver Que los emojis Estarían totalmente diferentes Aquí nos aparece Como nos aparecen En Facebook Y estaría un estilo Un poco diferente Bien chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Recuerden que si el video Le gustó No olviden dejarle un me gusta Cualquier duda o comentario Pues lo pueden dejar En la descripción del video Que yo con gusto Le estaré respondiendo Si este video Le llegue a gustar Pues haría una segunda parte De más trucos Me encargaré de buscar Más trucos Más funciones Y se le estaría trayendo Todo va a depender De como le vaya a este video Pues nada chicos Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta la próxima Chau